Ya estamos llegando al Jaripeo, el día de hoy nos compramos ya nuestros boletos que cabe destacar que como el año pasado no hubo y antes costaban $100 pesos, ahora cuestan $200, ya estamos llegando ahorita, les voy a decir la hora que es, son las 11.26 de la mañana y un poquito menos que de la mitad, pero que si es buena hora esta para llegar para que puedas agarrar un lugar bueno, esta es la zona de comidas, por acá de este lado vamos a ver los tacos, más para allá las micheladas, entonces para saber si agarramos micheladas o pura cerveza, siempre que vengan vengan a comprar tacos aquí porque son los más buenos y los da bien llenones, porque el rancho pone muy lleno y de dar un plan para tener la comida rápido antes de que se haga tarde, como uno alcanza. Este, así que los da bien, bien grandiosos, ¿verdad Alberto? Sí. Ahí está, ahí está Fernando. Son como las 12 del mediodía, ahorita había oportunidad de comer, lo habíamos desayunado, pero tú puedes desayunar, luego venir aquí y comprar los tacos de volada conforme me van llegando, te vienes para acá y los guardas hasta que sea la hora de comer, porque más al rato no vas a poder, entonces ahí están mis tacos, ahí de con Alberto y Fernanda, los voy a probar. Realmente bonito que nos acompañe, por eso para acá, mi compañero, mi compañero, por ahí, y se la van a poder probar con este son de equipo. ¡Wow! ¡Buenísimo! Ya me estaba fregando el sol, entonces salimos un poquito, aquí hay un puestecito de sombreros, hay precios que van desde los 150 hasta los 380 pesos, de acuerdo al sombrero que quieras, así que recomendación, lleva tu sombrero desde tu casa y esos 150 o 300 pesos, pues ya te los puedes pistear. Este, ahí está, ahora sí que aprender cuesta, ¿no? Vamos otra vez para adentro. El otro día o varios días por la mañana me he encontrado mucha gente de Quixeramo que ha estado yendo por café y les voy a enseñar a todos los demás que están viendo este video, donde es donde los de Quixeramo toman su buen café para poder despertar. Para fácil ubicación les voy a decir cómo llegar, estoy ahorita en la plaza en lo que es el portal Morelos, para referencia puedes ver el Vanamex. Exactamente aquí a un lado vas a ver una puertita pequeña pero con grandes sabores, así que vamos a verlo, ¿sale? Lo que realmente necesito es con estas desveladas que me he pegado, es un café, me voy a pedir un cappuccino con avellana y vainilla, no, tal vez avellana y chocolate suizo. Hoy se me toca así un poquito más dulcecito, porque pues ayer siempre sí tomé algo de cerveza, así que ya me lo están preparando aquí, es un café increíble, es un tostado oscuro, lo que va a tener un sabor bastante robusto. Aquí tengo mi café, obviamente lo hicieron espumoso de más porque si no pinta bigote no es café, no es cappuccino. Ahora sí a despertar, estamos en África y esto es el Felipeo. El 85 de las micheladas con cueritos y todo ese rollo, también puedes pedir aguachiles. Entonces ahorita que es 12.05 todavía puedes venir a gusto a empezar a armarte, ya comí, ahora con las micheladas y ahorita vamos para allá a empezar a disfrutar el día, a tomarnos esta para ir precalentando y después agarrar ya las cervezas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya son las 3 de la tarde y bueno la gente aquí ya a esta hora es buena hora como para empezar a buscar tu baño más cercano y para que vengas a tirar el miedo o hacer chis y se empiezan a hacer las filas algo largas así que o practicas días antes de estarte aguantando o buscas los mejores momentos para venir al baño antes de que empiece la jugada grande que ya más o menos ya va a empezar las 3 de la tarde y seguimos aquí de fiesta en Acuincenamo 2022 Estoy esperando a que salgas del baño ¿Pero por qué estás deteniendo la puerta? Porque no cierras ¡Jajaja! Yo tenía tiempo que no me gustaban los jarepes pero este es el único que me ha gustado se pone y chingó la neta no tengo que se diviertan y que se la pase bien chingón ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!